En Negocios en tu Mundo nos encanta contar historias de emprendedores que innovan y que están conscientes de lo importante que es el cuidado al medio ambiente. Me encuentro con David Muñoz, él es el director general de IN Agua Mineral. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Gracias, Vianet. Un saludo muy especial a todos los televidentes y feliz de estar acá. David, entonces la historia empresarial tuya comenzó con la embotelladora de agua y te diste cuenta en el camino de que hacer un envase compostable era mucho mejor. Cuéntanos un poco de eso. Sí, así es Vianet. Lo que nació como un proyecto de vida en el cual queríamos embotellar agua del Monte Rincón Santo. El Monte Rincón Santo es algo muy especial para nuestra familia y especialmente para mí porque allí fue donde yo me crié. Empezamos a explorar el camino del tema del envasado del agua. Hay dos tipos de agua, el agua potable tratada y el agua mineral natural. Después de hacer mucho énfasis en el tema de las aguas minerales naturales, nos dimos cuenta que contábamos con un agua mineral natural. Y tomamos ese camino de poder montar una embotelladora de agua mineral natural contando con ese recurso hídrico que existe en el Monte Rincón Santo. Comenzamos nuestro nivel de producción o nuestro proceso de producción más bien en botellas PET. Porque las botellas PET nos permitían ser más versátiles y poder generar todos los desarrollos en los moldes de nuestros envases. Sin embargo, comenzamos operaciones y no nos sentíamos muy bien envasando en PET. Sentíamos que no comulgábamos con el material y que era algo que estaba generando un impacto negativo en la humanidad, en la ecología y en nuestro entorno natural. Entonces, hace dos años, tuvimos como propósito desarrollar un envase que fuera biodegradable, que no fuera PET o que no fuera plástico derivado del petróleo. Encontramos en el PLA, en fécula de maíz, un material muy bondadoso para poder desarrollar las botellas. Nunca se había desarrollado una botella aquí en Colombia con este material. Nosotros nos dimos a la tarea de hacerlo y comenzamos a hacer pruebas, ensayos y errores, muchos, durante esos dos años, hasta que finalmente logramos estabilizar el producto. Todo este proceso se ve que fue de mucha conciencia ambiental. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes decidieron parar de producir agua en botella PET? Precisamente, hace dos años, cuando decidimos comenzar nuestro proceso, esperábamos tener unos resultados prontos. Prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. Y llegamos a tener un producto estable, ¿cierto? Pero ya no queríamos producir más PET, simplemente no queríamos producir más PET. Entonces, hace seis meses decidimos parar nuestra operación por completo en la embotelladora Santa Eva, hasta no tener nuestras botellas de PLA. Aquí fue unos meses difíciles, esto fue una etapa muy difícil que se vivió, puesto que dejamos de producir y por fortuna, ahorita en diciembre, logramos recibir las primeras botellas para embotellar y reanudar todas las operaciones de mercadeo y comerciales en botella PLA, compostable. David, el material con el que están hechas las botellas es fécula de maíz. ¿Cómo es ese proceso de compostaje? Es muy importante ilustrarnos sobre el proceso de compost. Un proceso de compost, básicamente, es tú tener un recipiente con orificios en el cual vas a depositar toda la tierra, una capa de tierra y toda la materia orgánica que generes en tu cocina o en tu hogar. Entonces, vuelves y depositas otra capa de tierra y así sucesivamente vas a empezar a generar un proceso de compost, porque la degradación y la descomposición de toda esta materia orgánica generan unos gases y unas temperaturas, las cuales permiten que se genere una materia orgánica renovable y que se integra a la tierra. Entonces, ¿cómo entramos nosotros o cómo ingresamos nosotros en un proceso de compostaje? Es fácil y sencillo. Después de tener el proceso de compostaje, nuestras botellas, que son de maíz, que es una materia orgánica, las depositamos en ese proceso de compostaje. Y ellas simplemente van a desaparecer o se van a integrar nuevamente más bien a la tierra, a esa tierra, a ese compost. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Nuestra botella es compostable, es hecha de fécula de maíz. Nuestro próximo reto es la tapa, todavía es plástica. David, nos alegra mucho de que estés con nosotros acá en Negocios en Tu Mundo contándonos esta historia tan inspiradora que puede ser replicable en otras innovaciones en este país. Exactamente. Y eso es precisamente lo que queremos. Generar una comunidad sensible, respetuosa, amable con el medio ambiente. Fortalecerla y encontrar la manera de generar sustitutos que no sean tan agresivos con el medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro futuro. Finalmente somos los humanos los que vamos a desaparecer. El mundo siempre va a estar acá. Bueno, este es un excelente mensaje para todos. Muchas gracias. Esto es Negocios en Tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.